Bueno, estamos con vecinos del barrio Bicentenario, una preocupación del viernes pasado. Nos contaban ya por teléfono un mensaje donde nosotros lo habíamos adelantado, que aquí justo en este lugar, lo habíamos nosotros ya descripto, que frente de la casa de Facundo Diri, que está ahí, entre Facundo Diri y Piziochi, que era una referencia que nosotros lo hemos dicho en la televisión ya para adelantar de lo que se venía hoy. Sí, nosotros estamos con los testimonios de una chica, una chica que se iba a la escuela y justamente le salieron dos personas aquí en este lugar. Bueno, Magui, una preocupación para los padres, en este caso, que si pasan estas cosas, que los chicos temprano se van a ir a la escuela. Para los chicos que van a la escuela temprano y para las personas que no van a trabajar temprano, porque hay muchas mujeres que también van a trabajar temprano. Y esto es una oscuridad re feo, encima la arena horrible siempre. De una u otra forma no se puede pasar en moto. Esto le pasó a tu hija justamente en este lugar. ¿De dónde venías vos? ¿Te ibas a la escuela? Sí, yo me iba a la escuela, eran las 6.50 y acá como ven en una oscuridad y venían dos chicos ahí todos encapuchados y cuando yo miro así venían agachados. Cuando me ven a mí salen a correr. ¿A correrte a vos? Sí, sí. Justo yo estaba por subir por la vereda y como veo que ellos salen a correr, yo me voy por el camino de tierra. Justo ella estaba por subir en esta vereda donde está enfocando justamente la cámara. En lugar de subir por esta vereda, siguió la calle, ¿no? Cuando vio a las dos personas, siguió por la calle y aceleraste, ¿no? Sí, sí, aceleré porque casi me caí también porque el miedo que tenía tembló todo. Menos mal que por lo menos tuviste la intención de acelerar y escapar. Sí, sí. Si no se hubiese pasado por la vereda me iban a agarrar porque ya estaban ahí cerca y pasé. Porque algunos no sabemos todavía si es que la persona quiso agarrarlo, ¿para qué? ¿Quitar la moto? O sea, no sabemos todavía porque la preocupación es... ¿Y qué pasaría si ella se hubiese caído ahí en ese momento? Encima acá en la hora no hay nadie a esta hora. ¿A qué hora era? A las 6.50 de la mañana. Bueno, no, medio oscuro. Sí, re oscuro. Y van todos los días, no solamente ellos, un montón de chicos van a la escuela. Tanto caminando como en moto van a la escuela de ese horario, es un peligro esto. Estamos ya prácticamente ya en el barrio Bicentenario porque vemos las casas nuevas que se están haciendo. Y bueno, estamos ya a 100 metros de la parada del barrio Bicentenario, que serían ya las casas que están habitadas, ¿no? Y bueno, este es el lugar que siempre, me acuerdo que Facundo Dili ya dijo una vez que acá le había salido a cierta persona. El año pasado le salieron a mi sobrino, también le sacaron la mochila, le pegaron, le pedían teléfono, todo. Y era casi en el mismo horario que van a la escuela los chicos. También horario de invierno. Bueno, eso es lo que hablábamos fuera de cámara con la vecina acá, con Maggie, ¿no? Que es una alerta para los padres también, que sí, por el tema de los chicos que van a la escuela. Bueno, ojalá y Dios quiera que no le pase más a nadie, pero yo creo que las personas cuando les suceden las cosas, recién se alarman, ¿no? Porque en este caso, si alguno lo dejan pasar... No pasó a mayores, porque si no, no sé, ¿qué estaríamos contando ahora? Encima esta calle es intransitable, nadie hace nada, mirá lo que es esto. Bueno, ¿esto de noche es...? De noche es peor, no sabés lo que es. Vos trabajás distintos horarios, ¿no? Sí, yo estoy en distintos horarios, temprano. ¿Te toca la noche, por ahí te toca...? No, a la noche, no, a la tarde y a la mañana, pero voy temprano, así que... Bueno, y después de esta situación, ¿vos seguís pasando por acá o agarraste otro camino? No, sigo pasando por acá, pero ahora salgo más temprano, donde hay más gente que pase. ¿Cuál es el horario que va al colectivo? Sí. Casi junto con el colectivo. ¿Qué pasa que es imposible irse en el colectivo porque salen... Dos y media salen a la... Dos y tiene que estar en la escuela de vuelta, no le da ni tiempo de venir a comer. No, coordinan con el tema del horario de la escuela. El horario de la escuela, sí. Bueno, muchísimas gracias, Magui. Bueno, esto queríamos reflejarnos también para que los vecinos estén atentos con esta situación. Claro, para eso más que nada. Porque esta vez no pasó a mayores, pero la próxima, capaz que tienen suerte las personas y logren su propósito.